Hola, estás en el Hospital Italiano. Mi nombre es Karina Blanco y soy fonoaudióloga. Vamos a hacer algunos ejercicios juntos. ¿Empezamos? Te voy a dar tres pistas para que adivines de qué objeto estoy hablando. La pista número uno es que es un instrumento óptico. La segunda pista es que tiene un armazón. Y la tercera pista es que sirve para ver de cerca o de lejos. ¿Ya sabés de qué estoy hablando? Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!